La edificación ubicada en el Parque de la Leyenda Vallenata será sede administrativa de la Organización de los Juegos Bolivarianos 2022. Este lugar fue cedido por la Alcaldía de Valledupar, teniendo en cuenta los acuerdos que existen con la Administración Municipal para la preparación y realización del certamen. La edificación ubicada al interior del Parque de la Leyenda Vallenata, Consuelo Araujo Noguera, será la sede administrativa de la Organización de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, que desde hace un año trabaja de manera articulada con los entes gubernamentales del orden nacional, departamental y local, para que el desarrollo de esta justa sea exitoso. El director general Afranio Restrepo Villarroel indicó que el espacio donde funcionarán las oficinas de la organización fue cedido por la Alcaldía de Valledupar, teniendo en cuenta los acuerdos que existen con la Administración Municipal para la preparación y realización del certamen. También señaló que, si bien es cierto que la tarima Colacho-Mendoza será utilizada por el Festival de la Leyenda Vallenata el próximo mes de octubre, el trabajo de la organización de los Juegos en las instalaciones será de tipo administrativo, por lo que no se verán afectadas las presentaciones o espectáculos propios del Festival Vallenato. Las oficinas del Parque de la Leyenda serán ocupadas por el equipo de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, durante la fase preparatoria, el desarrollo y la finalización de las justas con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes Indupal. Es importante anotar que la organización de los Juegos, de manera conjunta con ligas y clubes deportivos, viene realizando eventos de promoción y la inscripción al voluntariado en distintos barrios y parques de la ciudad.